Porque creemos que la juventud no está perdida y que los líderes de jóvenes son importantes, Especialidades Juveniles te invita a la Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes Revisión, la mejor capacitación para Ministerios de Jóvenes en Puerto Rico, con más de 25 conferencias especializadas en jóvenes sin que se repita ninguna. Se para el 1 y 2 de febrero en la Universidad Interamericana, recinto Metro con la participación de Lucas Leis, Eliezer Ronda, Jacobo Ramos, Manny Montes, Radical Movement y mucho más. Llama ahora al 787-393-2767, 393-2767 o regístrate online a www.especialidadesjuveniles.com.pr Ven con tu grupo de líderes y capacítate.